Ahí está. Estamos aquí en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y no tienen idea, estoy emocionada, estoy contenta. Bueno, en estos días hay algo de lo que se habla bastante, es de la serie Súbete a mi moto, del grupo Menudo. Menudo que aquí en el Perú se le quiere bastante, ha visitado tantas veces, ha hecho conciertos éxitos totales. Pero en la serie hay un caballero, un chico guapo, él súper talentoso, que se llama Yamil Urena. Él es Edgardo Díaz, es el personaje principal y hoy está con nosotros conectados a través de Radio La Inolvidable. Bienvenido, Yamil. Gracias, gracias Rosy, gracias Perú, de verdad, por el recibimiento que le han dado a la serie Súbete a mi moto a través de Amazon Prime Video. Ha sido increíble y qué bonito que nos estén inscribiendo también por las redes sociales y conectando con todos ustedes a través de esta increíble historia. Bueno, estás siendo parte de un grupo, bueno, la serie es contar la historia de menudo desde sus inicios y definitivamente es un éxito total. Cuéntame un poquito, nos encantaría saber cómo fue. Te propusieron el papel, te dijeron, Yamil, queremos que hagas Edgardo Díaz o simplemente te presentaste a lo mejor a un casting. Me llegó como muchas veces pasa a los actores a través de mi manager, Joe Bonilla, allá en México, entonces me dijo, necesito que hagas estas tres escenas, o sea, ayer, ayer. Y yo, Joe, daba un break, estaba terminando un proyecto en Puerto Rico llamado Satos, donde, por cierto, la protagonista, una de las protagonistas de ese cortometraje es Marisol Calero, quien en el Súbete a mi moto hace el papel de mi mamá, Doña Panchi. Pero esto fue, o sea, pues me llegó el casting, lo hago, lo envío por la mañana, el mismo día por la tarde, ya antes de que oscureciera, me están llamando que el papel era mío. Y entonces fue, ¿cómo? Tan rápido, o sea, todo se movió muy rápido. Y cuando llego a México, te digo que desde que me dieron los libretos hasta mi primer día de grabación, fue alrededor de dos semanas que tuve para preparar al personaje. Y cuando llego a México y está toda la preproducción, prueba de imagen y todo lo demás, es que me entero que Marisol Calero viene a México a hacer el papel de Doña Panchi, quien va a ser mi mamá en la serie y con quien ya tenía, pues, una conexión bonita desde Puerto Rico. Y fue muy primordial porque la primera semana de grabación fue con ella, con Marisol y con C.A.N. John, que hace de José en la serie. ¿Sabes qué? Que viendo la serie, y te lo digo, he visto la serie, hay algo que me llama mucho la atención, y es tus miradas, tus expresiones, son muy intensas. No vamos a contar la historia, evidentemente, para que no se vea la serie, pero hay un momento, por ejemplo, en el cual tú, o sea, Edgardo Díaz, está en el papel de que las cosas se le complican y tiene que planear algo, entonces pone una mirada así súper intensa, o ya le están saliendo las cosas como debe, y no sé, o sea, hay alguna expresión especial que la gente que conoce a Edgardo Díaz dicen que lo ha sacado tal cual. ¿Cómo has preparado el personaje? ¿Tuviste la suerte de hablar con Edgardo Díaz? ¿O vistes videos, entrevistas? Cuéntanos un poquito. Guau, 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 de verdad, de verdad, gracias, gracias. Yo creo que es el mejor halago que un actor puede recibir, porque cuando uno hace un personaje basado en la vida real, y en mi caso que Edgardo Díaz aún está vivo, pues sí, la responsabilidad es mayor, porque la gente lo conoce, la gente va a poder comparar, e incluso él probablemente la va a ver, entonces siento que es el papel que estaba esperando desde que empecé mi carrera, y en cuanto a mi preparación para ese personaje en específico, utilicé las herramientas que llevo creando desde que empecé esta carrera. Tengo la suerte de haber podido asistir a buenas escuelas de actuación en New York, en México, en Puerto Rico, y aquí en Los Ángeles también, entonces como actor siempre me estoy preparando, y cuando me dan el papel, la creadora del show, Mary Black, me da acceso a las entrevistas que ella le hizo a Edgardo Díaz, son entrevistas de más de siete horas y media, donde él cuenta de primera mano su historia, y de ahí, y además de los datos que recolectaron también con José Lovega y con Ricky Meléndez, que es el ex integrante de menudo que más estuvo en la serie, pues se escribió en los guiones, y yo, pues tú sabes, yo me devoré esas entrevistas, las vi tres veces sin mentirte, entonces fue entrarme en ese mundo, entender su psicología, estudiar su comportamiento físico, su forma de decir las cosas, por qué, cuándo y cómo, entonces yo creo que me lo disfruté muchísimo, me viví el personaje, y cuando también hablo con el director, Javier Solá, que es quien me da la propuesta de que se va a romper esa cuarta pared, de esas miradas intensas que tú dices, pues fue algo, al principio dije, oh wow, o sea, ok, me gusta, me gusta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? A mí me gusta educarme, a mí me gusta saber, y dice, Yamil, no te preocupes, en el set lo vamos a tratar, y te diría que la primera, la segunda semana era, pues no, hacerlo, buscar la manera de que fuese orgánico, y de que fuese también delicado, porque son unas miradas delicadas, pero muy específicas, y ya una vez estando en la serie, pues grabando, pues ya el personaje lo pedía, a veces yo miraba al director y él me miraba y decía, aquí lo vamos a hacer, sí, aquí lo vamos a hacer, y la gente le ha gustado muchísimo, siento que es algo que no se ve mucho en el mercado latino, sí lo hemos visto como en House of Cards o en The Office, pero en el mercado latino siento que quizás es la primera vez, y la gente dice, wow, Yamil, a veces con una palabra o con una pequeña oración que tú estás diciendo a cámara, realmente se ve tanto, y se siente tanto, y es quizás la manera del personaje poder darle a la audiencia esa oportunidad de que vea y sienta lo que pasa en su mente, y de ese mundo interno que tiene Edgardo Díaz en su estado inmorto, donde creo, pues, esta visión y este concepto que fue, que marcó la música latina. De verdad que yo con las miradas he quedado impresionada, yo miraba así, miraba, tus miradas fueron matadoras, definitivamente. Has mencionado a Ricky Meléndez, Ricky Meléndez, que es el integrante de Menudo, que de más tiempo ha tenido en el grupo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tal vez ese contacto con él? Pues Ricky Meléndez, en la historia de Súbete a mi Monto, es interpretada por dos actores, Marcelo y Eugenio. Marcelo, o sea, es idéntico cuando era Ricky Meléndez pequeño, y tiene la misma, la misma energía, la misma picardía, que según nos cuentan, tenía a Ricky Meléndez en la agrupación. Y sí tuvimos la oportunidad de tenerlo en el set, a Ricky Meléndez, al igual que a José Lobega. Y es impresionante, porque obviamente tú, yo siendo de Puerto Rico, pues sí he escuchado de ellos, sí sabía de Ricky Meléndez, pero ya cuando tú tienes a la persona en el set, que se está contando, como quien dice, parte de su vida, pues es tratar de, con mucho respeto, hola, ¿cómo estás? Y a ver, buscarle la vuelta, ¿qué tal te parece? ¿qué tal estás viendo? Porque también me imagino que debe ser un shock para ellos, porque es volver a esa época. El vestuario de la serie se cuidó muchísimo. Queca, la diseñadora del vestuario, que es de Venezuela, pues recreó muchas de las cosas que utilizó menudo en su pasado. Entonces es darle también ese espacio a Ricky Meléndez, en ese caso, a que nos dé el sello de aprobación. Y hasta ahora le ha gustado, ha expresado públicamente que está contento con lo que se ha hecho. Y también, pues, ¿qué te puedo decir en cuanto a tanto los niños como los demás actores que interpretan a los menudos? Pues ha sido una experiencia muy satisfactoria, en el caso de que esta generación realmente no conocía de menudo. Y le ha tocado vivir y crear en su imaginación lo que fue menudo en un pasado, y vivir un poquito, como yo digo, de eso. Porque ellos estuvieron viajando a México, estuvieron grabando, estuvieron estudiando a la misma vez. Tenían su acting coach, tenían su coreógrafo, tenían su tutora, viajaban con un papá. O sea, que fue un mundo que les tocó a ellos vivir, que todavía están en Puerto Rico celebrando. Y me da mucha alegría. Y bueno, Yamil, el papel que tienes dentro de esta serie, que es el protagonista, Edgardo Díaz, lo vamos a dejar un ratito, descansar a Edgardo Díaz, en tu papel de Edgardo Díaz. Y así como hiciste un casting, en radio se dice piloto. Piloto cuando vas a presentar como un locutor. Entonces yo quiero, Yamil, ¿alguna vez has hecho algo de radio? Antes te pregunto esto. Bueno, yo hago voiceovers, sí, sí, como actor, soy también actor de voiceovers. He hecho juegos de video, he hecho comerciales, campañas, estudié un poco de música. ¿Qué tú estás planificando, Rossi? Voy a poner esas miradas, así como las tuyas. Bueno, lo que yo estoy planificando es que necesito ser un partner en el programa. Mi programa se llama Momento Inolvidable, necesito un partner. Mi partner tiene que pasar como un piloto. Entonces, vamos a ponernos, a ver, esta es la escena. Tienes un programa de radio, en Radio La Inolvidable, y lo que vas a presentar es un ranking. Entonces, vamos a hacer un ranking, un ranking de las canciones de menudo. Son seis canciones las que te voy a mencionar. De las seis canciones, evidentemente, una va a ser la canción más importante, y las otras cinco, tú le vas a poner una ubicación, y las vas a presentar. ¿Ya? Yo te voy a decir más canciones. Pero, para yo recordar, o sea, ¿cómo yo me voy a memorizar las canciones? Ya, ese es para los nombres, ok, quiero ser. Ya, primero hagamos una cosa. Yo te voy a dar las canciones, y para que ya tengas idea cuál va a ser tu canción más importante. No aparece por aquí. Las hubiera apuntado, ¿no? Ahí está. ¿Quiero ser? Bueno, voy a apuntar aquí en el celular. ¿Quiero ser? La otra es fácil. Quiero ser. ¿Súbete a mi moto? ¿Súbete a mi moto? ¿Rock en la TV? ¿Rock en la TV? Que la estabas escuchando justo antes de esta entrevista. ¿Claridad? Obviamente, claridad. Mi banda toca rock. Mi banda toca rock. Estamos con Yami Lorena. Va a pasar el bigoto para ser locutor de Radio La Inolvidable. Ok. Y Mil Ángeles. Mil Ángeles. ¿Y cuál es Mil Ángeles? Sí. Ok. Tiene seis temas. De esos seis temas, uno va a ser el más importante. Y los otros cinco tú le das la ubicación. Puesto cinco, puesto cuatro. Por ejemplo, de esas canciones que te he dictado, tienes que presentar primero la ubicación cinco, la ubicación cuatro, la ubicación tres, la ubicación dos. Una y la más importante. ¿Y es basado en qué? ¿Tú me vas a decir la más importante? No, tú la vas a elegir. Tú eres el conductor. Yo lo voy a elegir. Yo soy el conductor. Ok. Tú eres el dueño de este ranking. Ok. Me encanta. Si tienes una historia que contar de cada canción, perfecto. Entonces, vamos a correr la cinca y vamos a ser el piloto. Tres. Ok. Pero entonces tengo que presentarte, presentarnos, ¿no? Porque estamos en el show. No, tú solito. Tú solito. Vas a pasar el casting. En mi show. Un casting. Ok. Perfecto. Yo soy el ocultor de La Inolvidable. Y hoy estamos recordando la música de menudo. Y tenemos seis temas. Ok. 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 Oh, my God. Ustedes, amigos de Radio La Inolvidable. Y a mí, Lorena, el próximo locutor de Radio La Inolvidable. Tres. Dos. Uno. Va. Hola, amigos de La Inolvidable. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Y les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy, que tenemos un show increíble para todos ustedes. Estaremos transportándonos a través del tiempo, de las décadas, y vamos a estar celebrando de la música de la increíble agrupación puertorriqueña Menudo. Y para hacer eso en el día de hoy, vamos a tener seis temas, seis de los temas más importantes de esta increíble agrupación, que los vamos a poder escuchar, los vamos a poder disfrutar. Y también quiero que hablemos un poquito de esos temas y compartamos nuestras experiencias y qué momentos nos recuerdan. Entonces, para empezar este conteo de la agrupación Menudo, empezamos con el tema número cinco, que será la canción Mil Ángeles. Sí, la canción es muy buenísima. Y aquí regresamos, regresamos a gracias a todos ustedes en La Inolvidable, su emisora favorita que los lleva y los transporta a la música dorada de los años 70s, 80s y 90s, con esta agrupación increíble desde Puerto Rico Menudo. Y nuestro próximo tema va a ser Rock en la TV. Así que vamos a escucharla y tan pronto regresemos, contamos un poco de Rock en la TV. Ya regresamos, ya terminó la canción. Volvimos y regresamos. Qué increíble tema. Les confieso que justo hoy estaba escuchando Rock en la TV. Hemos estado haciendo un estudio, un research muy amplio de esta agrupación. Y mientras me preparaba para el show de hoy, aquí en La Inolvidable, pues ese fue el tema que puse para entrar en esa época tan increíble como era la época de Menudo. Y entonces vamos con nuestro tema número tres, que se llama Quiero Ser. Así que aquí se los pongo. Quiero Ser. Y ya se terminó Quiero Ser la canción y vamos al puesto dos. Y regresamos con todos ustedes. Vamos rápidamente al puesto número dos, que se llama Rock en la TV. Y les voy a confesar, es mi tema favorito de Menudo. Rock, no, perdón. No, 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 hubo aquí un pequeño, se llama Mi Banda Toca Rock. Es el tema número dos, que es mi tema favorito de Menudo. Yo sé que Menudo ha tenido un sinnúmero de éxitos mundiales. Han presentado en los Latin Grammys, han viajado toda Latinoamérica. Han llegado a Filipinas, Asia y todo el mundo. Pero para mí, Mi Banda Toca Rock es uno de esos temas que me pone a bailar, que me pone a sonreír. Entonces, aquí los dejo con el tema número dos, Mi Banda Toca Rock. Y ya terminó la canción y nos vamos a la ubicación número uno. Y ya nos estamos acercando al final y de este conteo, de este conteo regresivo acerca de la música de Menudo. Y regresamos con el tema número uno, que se llama, nada más y nada menos, quizás uno de los temas más conocidos de la agrupación Menudo, se llama Súbete a mi moto. Así que escúchenlos y regresamos muy próximamente. Súbete a mi moto. Y aquí regresamos con todos ustedes. Hagan de escuchar el tema Súbete a mi moto. Para recordar un poco de su tiempo, Súbete a mi moto originalmente se había llamado Súbete a mi motora, que es como se le conoce en Puerto Rico, de donde es la agrupación, a estos vehículos de transporte, motoras. Sin embargo, cuando la agrupación empezó a despuntar en Latinoamérica e internacionalmente, su creador Edgardo Díaz quiso acortar el nombre de motora a moto, que es como se le conoce más en la Ciudad de México. Y así pudiese conectar con el público de Latinoamérica y específicamente en México. Entonces, de ahí sale el nombre Súbete a mi moto. Y de verdad que les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy, en este increíble, increíble especial dedicado a menudo la agrupación puertorriqueña que tanta, tanta alegría le ha dado a los latinos y tanto ha puesto el nombre de nuestra cultura en todas partes. Y pues, imagínense, muy contentos. Y para terminar, vamos a cerrar con quizás el tema más exitoso de esta agrupación que se llama Claridad. Ven Claridad. Aquí los dejo con el tema número uno, Claridad de menudo. Y recuerden conectarse con nosotros la semana que viene en La Inolvidable, que vamos a tener otro increíble especial para ustedes. No se lo pierdan, Claridad menudo. ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! Es una improvisación. ¡Bien! ¡Ya tengo la compártel! Bueno, bueno, envíame el vuelo, envíame el vuelo que voy para Perú. Entonces, ya sabemos, cuando pase todo esto y vengas al Perú, te tienes que venir a la cabina de La Inolvidable, ¿ya? Para hacer un programa juntos. Porque realmente me he quedado así. De verdad. ¿Sabes que en Puerto Rico tengo unas amistades que el papá siempre me decía, Yamil, tú deberías hacer algo en la radio. Tu voz, tú deberías. Y yo no lo hacía caso, porque en ese entonces yo todavía no había decidido que quería entrar al mundo del entretenimiento. Y una vez, pues, ya estoy acá en Los Ángeles, me he educado, he estudiado. Pues nunca he tomado clases, pero por los trabajos, o sea, yo siempre digo, cuando uno hace trabajos en la industria, tú no sabes dónde vas a terminar. Y me tocó, me tocó hacer campañas de publicidad, voiceovers, he hecho juegos de videos, y Uncharted 4, hay uno que se llama Uncharted 4, y hacer voces, y me parece muy interesante. Otra manera de expresar, de verdad que el trabajo que ustedes hacen, que muchas veces no se ve, hoy, gracias a Dios, gracias a la tecnología lo estamos viendo, pero específicamente en aquella época también de menudo, era todo escuchar, era todo una voz, y tú te imaginabas cómo era esa persona que estaba detrás del radio, estaba detrás de ese micrófono, y es muy interesante, de verdad que sí. Sí, como los tiempos han avanzado. Eres encantador, muchísimas gracias, de verdad, por haberme escuchado estos minutos también, porque si bien es cierto, te estamos viendo a través de esta magia del Zoom, también te estamos escuchando en la radio. Estoy segura que en la radio, la gente lo está disfrutando, los oyentes que nos escuchan en todo el Perú, y fuera del país. Yo quiero, Yamil, que hagas una invitación, para que veas la serie, Súbete a mi moto, y también que nos hables de tus redes, rápidamente. Sí, de verdad que sí, por favor, Perú, sigan apoyando la serie, a través de las redes sociales, me han escrito, a través de Aroba, Yamil, Urena, me han escrito desde Perú tanto, de cómo están viendo la serie, unas terceras, hasta una quinta vez esta semana, me escribió alguien, y entonces me da mucha alegría, de que estén apoyando, esta increíble historia, que hicimos con mucho, mucho amor, mucho sacrificio, mucha intensidad, y que hemos compartido con ustedes, a través de Amazon Prime Video, por favor, no se pierdan ni un solo capítulo, sigan regando la voz, para que se nos den, más oportunidades como esta, donde podamos contar nuestras historias, donde podamos demostrar, que los latinos, tenemos el talento, y la capacidad para hacer proyectos de calidad, y seamos representados como nos merecemos, entonces, de eso me llevo de este proyecto, esa es mi mayor satisfacción, que pude compartir con personas de Perú, de México, Argentina, Brasil, España, Cuba, Puerto Rico, o sea, de verdad que, que es una bendición, poder unir todas estas culturas latinas, y ponerlas en un solo proyecto, como lo puede menudo, eso significaba, un orgullo para Latinoamérica, y los latinos. Gracias, Yamil, te pasaste, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, con Radio La Inolvidable, y esperamos que haya otra oportunidad, de poder conversar, y ya que sea en la cabina, pues, con un programa. Claro, claro que sí, claro que sí, les envío, les envío un fuerte abrazo, gracias de verdad, por todo, a ti, Roxy, y a mi equipo de trabajo, que hizo esto posible, y espero que sí, que pronto nos podamos ver allá en Perú. Gracias.